Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José H.T.V. Con el tema del quédate en casa, que obviamente a todo el mundo le recuerdo que por favor tengan las medidas necesarias de protección, tanto como por ustedes, como para sus familiares, y espero que tú que estés viendo este video te encuentres bien de salud, al igual que tus seres queridos. Dicho esto, regresando al video. Con el tema del quédate en casa, muchos de nosotros estamos exprimiendo en internet desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Y qué pasa? Cuando tu casa está produciendo tanta necesidad de internet, el vecino, el vecino de acá, el de enfrente, el de atrás, toda la colonia, toda la ciudad, pues obviamente está saturando. Soy una prueba viviente que pues no me está llegando la conexión de internet que me debería estar llegando, ni a mis amigos, ni a mis profesores, y pues ahora sí que tengo gente en Monterrey, gente en México, gente en Guadalajara, aquí en Tampico, Tamaulipas, Querétaro, en todos lados hay personas teniendo problemas de conexión. Entonces, nuestros amigos de TP-Link se acercaron, me dijeron, José, ¿te gustaría probar un router nuevo? Este es el Archer C6. Y yo dije, oye, pues va perfecto con este momento, porque pues muchos estamos teniendo problemas con esto. Y déjame decirte que desde que lo empecé a utilizar, en menos de 24 horas no sé la diferencia, y pues te voy a estar mostrando resultados por el speed test, que definitivamente pues es un resultado bastante favorable. Ahora tú dirás, José, yo ya tengo un router, o sea, ¿por qué quisiera otro router? Bueno, el Archer C6, este viene con algo que me encanta, que es la tecnología MU-MIMO, no sé cómo se pronuncia, pero la tecnología MU-MIMO, pues es básicamente algo que te va a estar soportando, ahora sí que bandas de 5 GHz, o sea, de 877 Mbps, al igual que de 2.4 GHz, o sea, 300 Mbps. Entonces, vas a tener una mejor cobertura, al igual que el router va a ser capaz de darle una cantidad equilibrada a todos los dispositivos que estén conectados en tu casa. Entonces, me imagino que en tu casa no esté solamente un teléfono conectado. Hay quienes tienen que el PlayStation, que el Xbox, que la computadora de la mamá, que el papá de la hermana, ahora sí que las tablets, ahora sí que las televisiones inteligentes, todo está conectado, hay gente que hasta tiene el refri conectado a internet. Entonces, este, en lo personal, a mí vino bastante bien. Al igual que le haremos un unboxing para que lo puedas ver, y por supuesto te voy a estar mostrando su conexión para que veas después la mejora. Cuando logramos por primera vez, estamos hablando de un equipo completamente plástico, es decir, es un router, no tiene mucha ciencia en cuestión de materiales de construcción. Contamos con cuatro antenas que nos van a estar prometiendo una conectividad superior, al igual que una amplitud superior. Tener cuatro antenas externas hace una gran diferencia. Como te dije anteriormente, este equipo cuenta con una capacidad de poder estar mandando la señal de manera doble, o sea, tiene doble banda. Con la tecnología MUMIMO, múltiples dispositivos van a poder estar conectados al router o al mismo model sin problema alguno para poder estar recibiendo la conexión que tanto deseas. Por la parte trasera del equipo, contamos con el botón de Power, contamos con el botón de Reseteo, contamos con el Gigabit One Port, al igual que los Gigabits LAN Ports. Y bueno, a continuación tendrás una captura de pantalla donde podrás ver mi conexión actual. Y ahora te voy a estar mostrando un video de cómo le estoy haciendo, pues ya, el Speed Test nuevamente para que veas este cambio que es bastante favorable. Vale la pena mencionar que, pues, obviamente soy una persona que requiere de alta capacidad de internet, independientemente de mis medios de entretenimiento, sino para, pues, esto trabajo, y no soy la única persona en la casa que requiere de internet para poder trabajar. Por lo tanto, este router me cayó de pilas. Este es el router que HostHTU utiliza oficialmente, y hasta el momento no me ha dado ni una sola falla. Y bueno, pues, obviamente el router va a ser compatible con cualquier proveedor de internet. Y lo mejor de todo es que este, sin problema alguno, te va a estar soportando hasta 30 dispositivos conectados simultáneamente. Entonces, para aquellas personas que están viendo contenido multimedia, realizando videollamadas, subiendo, descargando archivos, no importa cuántas personas estén en tu casa con sus teléfonos, el router te lo va a estar soportando. Al igual, si eres streamer o te gusta estar reproduciendo videos en 4K, no tendrás ni un solo problema. Lo he estado utilizando para jugar PlayStation, y en lo personal me va bastante bien en el Fortnite y en el Warzone. Te voy a estar dejando el link de compra en la descripción para que vayas y lo cheques. Y bueno, dicho esto, yo soy José Ramos, del canal de XHCB. Te veo en la siguiente. Atento a mis redes sociales y cualquier cosita, nuestros amigos de TP-Link te van a poder estar asistiendo porque tienen un buen nivel de soporte técnico. Te veo en la siguiente. Bye.